Estamos muy contentos de ver resultados concretos como este proyecto, este centro educativo para niños de 0 a 6. La ciudad de Buenos Aires ha emprendido una labor extraordinaria con estos 20 centros que atienden a más de 1.500 niños en poblaciones deprimidas en la ciudad de Buenos Aires y junto con la contribución de ALAS como organización hemos podido llevar a cabo programas muy exitosos como este, este centro educativo en el que ALAS también ha participado y queremos aprovechar la oportunidad para resaltar la labor del jefe de la ciudad, del gobierno de la ciudad, porque precisamente proyectos como este pueden inspirar a que se desarrolle y se expanda la inversión en América Latina, la inversión para estos niños, esta infancia abandonada en América Latina y estamos felices de ver que hay compromiso en ciertos lugares en nuestra región, como aquí, como en Buenos Aires, y queremos que haya cada vez más líderes en la región latinoamericana que se comprometan a esto. Gracias, Yaquira, por acompañarnos hoy acá. Hace unos años le propuse o cantábamos a dúo juntos o nos ayudaba con los centros de primera infancia. Ella dijo, prefiero los centros de primera infancia. Estuve bien, ¿no? Estuviste bien. Hablando seriamente, quiero agradecerte porque además de una artista tan talentosa como vos, sos una gran persona que ha demostrado a lo largo de su carrera, su compromiso solidario con los temas centrales que tienen que ver con la igualdad de oportunidades. Y como bien decís, invertir en la primera infancia es asegurarse que los chicos van a tener igualdad de oportunidades, porque si los chicos no recibieron la correcta estimulación temprana de los 45 días a los 5 años, si no tuvieron los chequeos preventivos de salud, si no tuvieron toda la supervisión pedagógica, aun que lleguen al colegio ya no llegan con esa igualdad de oportunidades. Por eso realmente desde nuestro gobierno nos hemos comprometido con esto y agradecerte a vos y a la Fundación ALAS ese apoyo que nos han dado para que Margeña Vidal, el Jefe de Gabinete y todo el equipo hayan podido impulsar estos 20 centros con líderes sociales como Lucy que está por ahí, que en cada uno de estos lugares tiene el liderazgo, tiene el compromiso, la austeridad para lograr que con los recursos que se tengan, miles de chicos reciban esta oportunidad y nuestro compromiso frente a vos y la comunidad es que este año vamos a llegar a 30 y si Dios quiere en el próximo gobierno en la Ciudad de Buenos Aires vamos a llegar a más de 100, porque insisto, esto es central, fundamental para que todos nuestros chicos que acá hoy nos acompañan tengan las mismas oportunidades y que puedan acceder a la mejor educación que les va a permitir tener la mejor calidad de vida a través del mejor trabajo. Así que muchas gracias, Shakira, que siga siendo un éxito tu gira por la Argentina, como ya nos hemos enterado en Salta y en Córdoba y que como siempre sigas retornando a nuestro país porque acá ya sos local, tenés millones de seguidores que te aman y gracias por tu compromiso solidario.